Hola Gimis, estamos en un nuevo video Y el día de hoy vamos a jugar Bueno, vamos a hacer El reto de adivinar El youtuber Y aquí vamos a poner un youtuber Y lo tenemos que adivinar ¿Quién empieza? El... El más chiquito o más grande ¿Cuánto? O sea, pero... ¿Tú tan completo? No, o nada más una parte Ah, mira, espérate Déjate explicar Bueno, esto es... Yo ya Yo ya ¿Sí? Llevamos un canto y un punto A ver, yo ya ¿Sí se ve? A ver, sigo yo ¿Sí? Yo ya Bueno, ya elegí Es este ¿Este? ¿Este es el orgullo? Y... ¿Y el cerco? Ajá ¿Sí? No, yo no sabía quién era Ah, sí, sí, es este ¿Este? Ah, Sarkogey ¿Ahora? Mi turno A ver... Este Este que . Él está Él Se se Su Fájate Hájate Es ¡Ay! ¡Ay! Mira, tiene el pelo, ¿verdad? Sí, tiene mi pelo, ¿verdad? ¡Ay! Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hice ¡Ah! Es bonito ¿Cómo? Verde, ¿liz? Así que va a sacar Verde, ¿liz? No, se llama Sí, ya va Bueno, es que te saco una cara muy fea Sí, como fue yo A ver, este es mi youtuber ¿Qué es eso? ¿En el campeonato? Sí A ver, ¿te ha enseñado? Yo pensé que no te ibas a saber ¿De acuerdo a ver tú? ¿Es youtuber? Sí, ¿tienes un canal? ¿Pero es el luchador? ¿Es luchador? No No A ver, enséñanos Tú eres villano PewDiePie ¡Sí! ¡Muy adivina! A ver, enséñalo, completo ¡Muy adivina! A ver, enséñalo, completo ¡Muy adivina! 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 ¿Se arrenda? Sí. ¿Cómo no? Ah, no. ¿Cómo no? ¿De qué se parece? A ver, enséñalo. Es este... Es dro... ¿De quién? Es este droz L. Tranks, hay como droz-tranks. No, es que ya no sé cómo se llama. Bueno, es el... Y mi pastelito. Sí. Bueno, enséñalo. ¿Ella? No, 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 sí. Esa hay una... Sí, por eso. Sí, por eso. Enséñalo. Sí, por eso. Mis pastelitos. Sus pastelitos. Mis pastelitos. No, sus pastelitos. No, mis pastelitos. ¡Que sus! Esto es... El youtuber. Sí, no le tiene maravilloso. No. No, 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 no. Bien, no, no. Tú no. No, no. ¿Qué es eso? ¿Tú? ¿Tú? Bueno, donde ya salí? Eista, saliña, saliña. No. ¿No? No. Es cutie pie ¿Cómo? Cutie pie La novia de cutie pie La novia de cutie pie Cutie pie Ya sé quién es Ah, ya sé quién es Es este, ¿cómo se llama? Este Este Ah, Luisito Rey No ¿Quién es? ¿Talena? Yo sí, ¿talena? Ah, hola, soy Germán Ah No No No, no, no ¿Qué es eso? Un otro amiguito Un otro amiguito No, tuyo no es mi amiguito Y este perrito es mi amiguito Hola No, ya corre, pues sí que me... ¿Cómo está? ¿Tú? No No, ahorita Sofía tirado Sí ¿Cómo? Sofía tirado No, yo me acuerdo que había un video de ella Ah, ¿reguiste? No 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 Me acuerdo que había un video de ella Es que hace reto Es que uno ve gente, gente le estaba viendo en video hace un día y tal Entonces, no, no, no cerró Entonces, lo vi y decía eso Ah, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué pone, no? Sofía tirado Sí ¿Cuántos otros puedes tener? Como un micro Milán Más de por allá Ah, ok Poquitos los de nosotros Bueno, yo tengo el mío Y eso es este Orejita Ay, ¿cómo? ¿La oreja? El rubio de orejito No Oye, ¿es que por qué ponen una oreja? Es el pelo ¿En chavo? No ¿En chavo? No ¿En chavo? No No, no sé Natalia No ¿No se rinde? Daniel Daniel ¿En qué se rinde? Sí Es Staxcraft ¿Qué es? ¿Stax? Por eso no lo conocen Sí lo conozco Pero no veas Márcala por eso Tú le das dislike Stax Si quieres pedir por este niño Para matarlo Pues ya viene Porque le pone dislike A los videos tuyos De Vegetta Y los de todos Y dice que todos Los que jueguen con Vegetta No le gustan A ver Ya A ver Eh ¿Es un señor? No, tienes que donar Es esto de ella ¿Qué es esto? ¿Quién? Así está Sí Díganme ¿Pero cómo se llama? ¿Señor? ¿Qué es catante? No No lo bajas No lo bajas No Es Es Ah, ese quién es ¿Qué? Es The win No ¿Señor? ¿Señor? Tú tíganme Ah, sí, sí Ah, sí, sí Tú para mí ¿Cómo que así es cierto? Bueno, bien Espero que les haya gustado Y espero en la segunda No